¿Qué es el cheat day? Uno de los motivos por el cual las personas que recién empiezan a entrenar lo primero que hacen es engordar es el mal concepto del cheat day o del día trampa. La idea que te tienes que cuidar durante toda la semana, pero que un día puedes comer lo que te venga en gana, no es precisamente la solución al exceso de grasa. Digamos que diariamente necesitas 2000 calorías para mantenerte sin seguir ganando peso, es decir, un total de 14000 calorías a la semana. Si lo que buscas es quemar grasa, puedes reducir tu consumo de calorías a 1500 calorías por día, dando un total de 10500 calorías por semana. De esta manera estamos generando un déficit semanal de 3500 calorías en comparación de las 14000 calorías semanales que necesitábamos para mantenernos. Ahora, ¿qué pasa si uno de esos días le damos el día trampa? Es decir, comemos lo que se nos venga en gana. Puede ser que este día nuestro consumo de calorías en vez de ser 1500, se vaya de 5000 hasta 6000 calorías por día. Gracias a este día trampa, tu consumo semanal de calorías puede elevarse hasta 15000 o 16000, dando mucho más que las 14000 calorías que necesitabas para mantenerte. Aparte, ¿para qué morirte de hambre toda la semana si un día vas a tirar al tacho todos los resultados? Es como que te mates todo el mes trabajando para gastarte todo el dinero en un solo día. Y en caso lo hagas, te recomendamos ir a nuestro playlist La Sociedad del Dinero para que aprendas a administrar tus ingresos. La solución a esto es siempre tratar de mantener tu dieta a largo plazo. Trata de darle alimentos agradables pero al mismo tiempo saludables. De esta manera nunca te vas a aburrir de lo que comes y tampoco te van a dar ganas de consumir chatarra. En caso quieran quemar grasa, les recomiendo revisar un video previo nuestro llamado Fasting o Ayuno Intermitente.